Ya está con nosotros el invitado a esta hora, el economista Albuja, ¿no? Andrés Albuja, a quien damos la cordial bienvenida. Andrés, ¿cómo le va a usted? ¿Cómo nos ve? ¿Cómo nos escucha? Cuéntenos. Muy buenos días. Bienvenido a Huancabilca, Contrapunto. Muy buenos días. Muchas gracias por la cordial invitación a Contrapunto. Es un gusto estar con ustedes y un cordial saludo también a la ciudadanía. Andrés, obviamente las perspectivas para este año 2022. Empezamos, yo digo, con pie izquierdo porque lamentablemente el tema de la salud nos vino a afectar ese entusiasmo, esa viada que estábamos teniendo los ecuatorianos. Pero obviamente las cifras son frías. Dentro de la práctica, siendo optimistas, ¿cómo ve usted el panorama para los futuros meses en nuestro país depende también de las decisiones, sin duda alguna, políticas que tome el presidente Guillermo Lazo, las decisiones que se tome en la Asamblea Nacional y cómo esté el mundo en general en cuanto a la salud? Porque ahora la salud también va involucrado en el tema económico. Así es. Tenemos un contexto internacional complejo, una crisis sanitaria, una crisis económica, crisis energética, crisis de materias primas. ¿A qué me refiero? Luego de la pandemia, pues los países, especialmente los industrializados, los más adelantados, avanzados, empezaron a demandar más materias primas, incrementaron los precios de las materias primas, los costos de los contenedores, hay en los negocios internacionales, en el comercio exterior, se incrementaron en 5 o 6 veces, 500, 600%, ¿no? El costo de los contenedores, igual las energías, las materias primas como el petróleo, bueno, han tenido precios que han subido, ¿no? De manera importante. Estados Unidos, el principal actor económico mundial, terminó con una inflación del 6% y un desempleo del 6% récord. Ya se asustan con 6% de inflación en Estados Unidos porque es la economía más eficiente en el mundo, ¿no? Ahora, en el contexto ecuatoriano, tenemos un repunte de contagios y de mortalidad. Recordemos que al año 2021, como bien ya mencionaron, medio millón de ecuatorianos ya han sido contagiados de manera acumulada desde el inicio de la pandemia y lo que preocupa es, algo que no se habla, la tasa de mortalidad respecto a los contagiados. La tasa de mortalidad es 6%, pero si comparamos con la media del mundo, es 3% la tasa de mortalidad en el mundo. Entonces tenemos, no, 2%, perdón. Tenemos nosotros 6%, 3 veces la tasa de mortalidad en el mundo, ¿no? Recordemos al inicio de la pandemia cómo se desbordó el problema en algunos puntos del país, en Guayaquil. Ahora también vemos desbordado el tema en Quito, solamente que la gente ya le ha perdido el miedo a la pandemia, ¿no? Pero todo esto, ¿qué genera? Impacto económico. Las previsiones económicas a nivel mundial seguramente van a ser revisadas, lo que tenía previsto de crecimiento económico el FMI, el Banco Mundial, la Cepal. Va a tener que ser revisado a la baja, ¿no? Ecuador va a crecer el 2021, ya van a entregar cifras oficiales, pero más o menos un 3%, es un efecto rebote, luego de haberse contraído la economía, es decir, decrecimiento económico, o sea, crecimiento negativo, se contrajo la economía. Un 10% en el año 2020, en el 2021 un efecto rebote ligero del 3%. ¿Por qué digo ligero? Porque, por ejemplo, Perú decreció al 10% en el 2020, pero crece al 13% en el 2021, ¿no? Entonces, entre sumas restas, Ecuador es la economía más golpeada en América Latina. Así de sencillo. Bueno, ahora, ¿qué hacer? Ya he descrito el escenario complejo a nivel nacional e internacional. ¿Qué hacer? El presidente de la República tiene en sus manos algunos temas que debe implementarlos, ¿no? Por ejemplo, la salud pública. No puede estar manejada por un control, respeto, ¿no? Que se merece, pero un capitán de la policía no tiene conocimiento sobre salud pública, sobre epidemiología, y además está politizado el COE nacional. Tremendamente politizado. Entonces, las decisiones deben tomar los expertos en la materia. Debería liderar esto el Ministerio de Salud Pública. ¿A qué me refiero? No tener miedo a implementar, por ejemplo, confinamientos en temas de feriados, ¿no? Claro, luego del gusto viene el susto. Luego del feriado de fin de año y que la gente se extralimitó, vimos todas las aglomeraciones en las playas. Bueno, ahora hay un repunte terrible de contagios. Y tanto que habla el presidente de la República del tema económico. Debe tener en cuenta lo siguiente. Más impacto económico tiene este tema de contagios y de mortalidad. ¿Por qué? Porque eso estresa al sistema de salud pública, al sistema de seguridad social. No hay abasto para tantos contagios. Eso genera más egresos en el sistema de salud pública. Y aparte de eso, cuando llega a lo peor, que es la muerte, ¿eso qué significa? Por ejemplo, si una persona está entre una edad joven, significa que se trunca una vida y que se trunca la posibilidad de generar más producto interno bruto. El PIB per cápita de Ecuador es 11 mil dólares, más o menos. Anualmente es 11 mil dólares. ¿Qué quiere decir? Que si es que hay cientos o miles de fallecidos en edad joven, se trunca la posibilidad de generar más riqueza en el país durante la esperanza de vida. Hasta que, digamos, llega a culminar la población económicamente activa, la edad de la población económicamente activa una persona, ¿no? Entonces, entre sumas y restas, genera un impacto fuerte a nivel económico la pandemia. Y claro, tenemos nuevas variantes, ¿no? He realizado proyecciones. Ecuador, tranquilamente, si es que la pandemia se extiende, como ya hemos visto, ya ha cumplido dos años, y al parecer llegó para quedarse la pandemia para transformarse en endemia. Es decir, ya algo crónico, ¿no? Que simplemente vamos a tener paliativos y a prevenir los contagios, pero igual van a seguir habiendo contagios y muertes. Podría ser que lleguemos nosotros a tener aproximadamente 230 mil muertes al año 2030. ¿Sí? Eso impacta económicamente. Y lo estamos sintiendo. Bueno, hay, no es solo un tema a nivel nacional, sino internacional. Nuevas variantes, deben haber ya escuchado hace pocos días de la variante Delta-Cron, una combinación entre Delta y Omicron. También lo que es fluorona, la mezcla entre gripe y coronavirus. Flu, inglés, inglés, perdón, flu es gripe en inglés y rona de coronavirus, ¿no? Entonces cada vez vienen más variantes que no se sabe qué grado de letalidad tendrán. Pero, en todo caso, siendo objetivos, debe cambiar de rumbo el presidente de la República tomando las decisiones correctas. Voy a dar unas medidas sencillas, ¿no? Que ya lo implementen en otros países. Por ejemplo, estimular la educación virtual, estimular el teletrabajo. No sé por qué se desespera la ministra de Educación por una presencialidad cuando se puede hacer educación en línea. Y eso mejora la cuestión de los contagios, ¿no? Claro, el regreso a clases fue también uno de los focos de infección. Entonces, tenemos aforos, por ejemplo. Aforos, vemos el transporte público, no al 100%, sabemos cómo es de este país, al 200%. O sea, es irresponsable. Los aforos deben cuidarse en transporte público al 50%. Tenemos, pues, confinamientos que se deberían realizar en feriados. La gente no entiende, no toma conciencia. Así que hay que tener buenas políticas públicas, hay que ser inteligentes para velar por la salud pública y, obviamente, que la economía no se vea afectada. Más afecta la economía cuando hay más contagios. Eso es lo que no entiende el equipo político, el equipo económico de gobierno. Los países desarrollados van en ese sentido. Antes de que se desaten los problemas, son preventivos. Para fin de año tuvieron confinamientos. Entonces, Ecuador debe pensar más como país de primer mundo también. Muchos dirán, no, pero el comercio no hay que afectarlo, el turismo tampoco. Más se pierde por el caos que se está generando al no tomar medidas responsables con la salud pública. Sí, un interesante análisis. Sobre todo, me queda rebotando aquel detalle de que la persona que dirige el COE nacional debería ser una persona especializada, ¿no? Y, de pronto, muy buena voluntad, pero, obviamente, la parte académica también de conocimiento es muy valedero. Ahora, de alguna manera decíamos que siempre la parte política va tomada de la mano con la parte económica. Las decisiones que hasta ahora está tomando el presidente de la República ha dicho de que, de alguna manera, se va o se intenta reactivar la parte de estos mil millones de dólares para impulsar la productividad, sobre todo en el agro, sobre todo para la mujer ecuatoriana, con estos créditos que va a dar el VAN Ecuador, 30 años plazo, 1%. ¿Este, de pronto, puede ser un paliativo, una esperanza pequeñita como para hacer algo por la economía ecuatoriana? O sea, sí, pero no es suficiente. Aquí voy a hacer un contraste, ¿no? No podemos irnos a los extremos, los extremos son masivos. O sea, ¿a qué me refiero? Ecuador se caracteriza por ser un país en donde existen poderes de mercado marcados en ciertos sectores. Uno de esos es el sistema financiero. Tenemos uno de los sistemas financieros más caros de la región, por no decir el más caro, de la comunidad andina, por ejemplo. Una tasa activa, es decir, la tasa promedio de la que prestan los bancos aquí en el Ecuador, es 18%, la tasa efectiva anual, la tasa activa efectiva anual. En la región es 12%, es la mitad de más barato, ¿sí? Costos de servicios financieros, igual aquí es récord. Y claro, he visto ciertos análisis en ciertos diarios o analistas económicos. ¿Qué se deben a estos intereses, no? De la banca. Que dicen que Ecuador ha eliminado como el 70% de costos y comisiones, sí. Pero donde se concentran esos costos y comisiones es donde somos más altos en la región y los servicios financieros más usados, de hecho. Entonces, retiros de, por ejemplo, de efectivo, de un cajero que no es del propio banco, etc. O sea, ahí es donde tenemos sumamente caro el tema. Entonces, claro, para, digamos, creer dar migajas al pueblo, qué pena que me expresa así, pero, ¿cuál es el contraste? Es decir, voy a dar créditos al 1%, claro, una promesa de campaña, ¿sí? Lo cual es una tasa subsidiada y tampoco es lo correcto, debería ser una tasa realmente razonable, que no sea subsidiada, ¿no? Porque si se le enfoca a grupos vulnerables o una economía de género, está bien, ¿no? Las mujeres, cabeza de hogar, la economía violeta, se le conoce, ¿no? La economía de género femenino. Bueno, está bien, pero yo voy más al tema de fondo, ¿no? La estructura de mercado, como está en Ecuador. Sistema financiero y, por ejemplo, telefonía celular, son dos actividades económicas oligopólicas y que cobran carísimo. O sea, no es un tema que yo me lo invento, sino que es el 50% más caro de la prestación de servicios en la región. ¿A qué me refiero también, por ejemplo, con el costo de internet ancho de banda fijo que ofertan las telefónicas celulares, ¿no? Que es un duopolio, dos grandes oferentes, ¿no? Que captan el mercado y dominan el mercado. 45 dólares cuesta en Ecuador, internet ancho de banda fijo. ¿Cuánto cuesta en la región? 30 dólares, ¿sí? Y no es porque aquí tienen una estructura mucho más costosa. Tenemos dólar, que es una moneda estable, ¿no? No es que tenemos una alta inflación. No, es poder de mercado. Es que se ponen de acuerdo los grandes oferentes para maximizar sus costos, sus precios, digamos. Y eso es nocivo. Entonces, más allá de dar ciertos paliativos que no suman en economía es corregir esas grandes distorsiones. No tener prácticas colusorias de mercado que hacen tanto daño a la economía en su conjunto. Deberíamos tener tasas de interés más competitivas a nivel general, no solo para las mujeres o para el agro, sino a nivel general. Ni subsidiadas, ni tampoco precios colusorios, ¿no? Colusorios es altos precios oligopólicos, ¿no? Entonces, ese es el contraste que quiero manejar. Si es que hubiera voluntad política, obviamente esa situación cambia, ¿no? Esperemos que el señor presidente de la República se dé cuenta que necesita una gobernabilidad y que el principal actor que le da la gobernabilidad es el pueblo. Al pueblo le ofreció menos impuestos, pues, en la práctica se le clavó más impuestos a finales de diciembre, ¿no? De 2021. Al pueblo se le han realizado algunas ofertas, bueno, lo de incrementar el salario básico lo va a incrementar en cuatro años, sí, pero hay que generar el ambiente para que exista más inversión, que exista más estabilidad jurídica, que exista menos cambios tributarios. Eso no es tener estabilidad jurídica, ¿no? Menos carga de impuestos a las familias, a las personas, en general, no es la vía. Hago el otro contraste. ¿Para qué tanto impuesto? Si es que seguimos teniendo un alto gasto público que en sueldo de salario representa el 9% del PIB anualmente, 9 mil millones de dólares. En la región no es el 9%, es el 4%. Tenemos que propender a una reingeniería del sector público para que no exista tanta grasa. En lugar de tener tanto funcionario público, deberíamos tener más profesores, más médicos, enfermeras en esta época de pandemia. Increíble. Ecuador, uno de los países que más gasto público tiene en sueldo de salarios, pero tiene menos médicos por cada mil habitantes, menos enfermeras por cada mil habitantes, menos camas hospitalarias. Y ahí está el desastre que tenemos en la tasa de mortalidad del COVID, ¿no? O sea, no hay calidad de gasto. Y eso tiene que poner énfasis del presidente de la República. Siete de la mañana con 25 minutos. Está con nosotros el economista Andrés Albuja. Hacemos un análisis del panorama económico en medio de nuevas disposiciones, no solo a nivel internacional, sino también en materia local, en el caso de Guayaquil, en el caso de las distintas ciudades del país. Economista, usted hablaba sobre promover el teletrabajo y me acordaba yo de este proyecto laboral en Ciernes que ha dicho el presidente será socializado con las distintas organizaciones, frentes de trabajadores y demás sindicatos. Pero, ¿en qué medida se puede contemplar aquello si no hay certidumbre en torno a la pandemia? O al menos, ¿cuáles deberían de ser esos contenidos para que esa también oferta de campaña de generar cerca de dos millones de empleos en los cuatro años de gobierno sea factible? Porque sí, nos ha hablado el presidente de un poco más de 270 mil plazas creadas en estos primeros siete, ocho meses de gobierno, pero aquello no llega ni al 15%, menos incluso, de lo que él ofreció, de estos dos millones de puestos o de nuevas plazas de trabajo. Debe de haber en ese proyecto de ley a más de la flexibilización, quizás incentivos tributarios para nuevas contrataciones. Por supuesto, esa es la vía. Que las empresas que contraten más personal tengan un tratamiento impositivo diferenciado como estímulo. Entonces, en ese sentido, hay una relación inversa entre lo que es la carga positiva frente a inversión extranjera directa. Y recordemos que la inversión extranjera directa el beneficio que puede traer en un país, en una economía, es dinamizar la economía, generar más fuentes de empleo, etc. ¿Pero qué pasa? Ecuador es el país más caro en impuestos. En la región es donde más creció la recaudación tributaria como porcentaje del PIB en los últimos 15 años. Creció al 2.5% del PIB, en promedio. En la región creció al 0.8% nada más. Es decir, Ecuador es donde más se estresó a nivel tributario a la economía en su conjunto. Listo. Veamos cuál ha sido la inversión extranjera directa promedio en los últimos 15 años. 1% en Ecuador. ¿Cuál es el nivel de inversión extranjera directa como porcentaje del PIB en países vecinos? 4 o 5%. Es decir, 4 o 5 veces más. Entonces, por eso es que tienen mejor desempeño económico Colombia, Perú, nuestros países vecinos. Además, es porque nosotros no sabemos explotar algo que es positivo, por ejemplo, el tema monetario que nos da estabilidad macroeconómica. Evitar el tema inflacionario, ¿no? Pero le cargamos de mucho impuesto a la economía. Eso hace que no despunte la inversión, el nivel de inversión, y que no venga más inversión extranjera. Y es más, algo peor, que la paupérrima inversión local que existe se ha fugado a países vecinos, ¿no? Hasta doy nombres, ¿no? Por ejemplo, Pintos se fue a establecer en Perú, por ejemplo, ¿no? Y muchas empresas que se han ido a establecer en Colombia, en Perú, en nuestros países vecinos, ¿no? Entonces, hay fuga de inversión, porque no somos inteligentes en la aplicación de la materia macroeconómica. Entonces, esperamos que el señor presidente de la República, siendo una persona que tiene experiencia en empresa, en empresa privada, bueno, en el tema de la banca, ¿no? Pero al fin y al cabo, un administrador privado durante años, que esa experiencia la traslade de manera positiva a lo que es el sector público, ¿no? Y estar bien asesorado, porque vemos las decisiones que se han tomado en políticas públicas, no son correctas, no fomentan la inversión, no fomentan el empleo. Seguimos en ese círculo vicioso, ¿no? En donde Ecuador no despega. Desde antes de la pandemia ya teníamos estos problemas, porque Ecuador seguía en un camino equivocado. Una economía a pretexto, como dice la Constitución, de ser una economía social y solidaria, pues que es un modelo inviable, ¿no? Que debería ser cambiado, modificado. O sea, uno de los cambios de fondo que necesita el presidente de la República es cambiar el sistema económico o una economía social de mercado, ¿sí? Porque si no, tanta obligación a nivel de gobierno central le hace inviable a la economía. Ha fracasado. Yo lo digo rotundamente. El sistema económico actual ha fracasado. Necesitamos poner la casa en orden y eso viene desde el tema constitucional. Más otros temas, ¿no? Perdemos mucho por corrupción, por crimen organizado, por lo que es economía negra y economía gris, se llama, ¿no? Así es. Entonces, Ecuador ha perdido anualmente aproximadamente el 10% del PIB. Como 10 mil millones de dólares es lo que se pierde por tema de economía negra, economía gris. ¿Y a qué me refiero? Ecuador está en una fase de narcoestado. Es impresionante, pero ver que los policías son cuestionados por la Embajada Americana, les retiran las visas, es un tema súper complejo. Esto de los narcoestados se está diseminando por la región, ¿no? México, Colombia, bueno, y con el socialismo del siglo XXI se va a seguir diseminando, ¿no? Chile, Perú, Ecuador, ya se contaminó hace varios años con el gobierno del socialismo del siglo XXI. Lo que estamos viviendo ahora son las consecuencias. Pero, ¿qué necesitamos? Una reforma constitucional. Que el artículo 5 de la Constitución que habla de la cooperación internacional y que se prohíben las bases extranjeras, por eso se expulsó la base de Manta, ¿no? En el año 2009, 2008, 2009, por esta Constitución de Montecristi, que dio carta abierta para el narcotráfico, el crimen organizado. Entonces, necesita tomar, como se dice, ¿no? En el pueblo, el argol popular, al toro por los cuernos y necesitamos combatir al narcotráfico, al narcoestado, con cooperación internacional. Ecuador no puede solo, no tiene ni los recursos físicos, tecnológicos, humanos. Y ahí necesita la cooperación de Estados Unidos, de la Unión Europea, para ser un aliado estratégico y que pueda Ecuador insertarse en esa lucha contra el narcotráfico y dejar de ser un país considerado como narcoestado. Imagínense que hasta la cúpula policial está inmersa en estos temas del narcoestado, ¿sabes? Que se ha contaminado la institucionalidad. Así es. Eso es gravísimo. Y tiene que haber esa voluntad política para llegar a una consulta popular. ¿Y cómo hacerlo? Con popularidad. El presidente necesita recuperar esa popularidad, ese respaldo del pueblo, cumpliendo las promesas de campaña de no más impuestos, por ejemplo. Todavía está tiempo de eliminar ese exceso de carga tributaria. Eso le va a dar muchos puntos a nivel de popularidad. Y claro, ¿qué es lo más popular en el Ecuador durante años? El dólar. La dolarización ha sido lo más popular. Entonces, tiene la oportunidad de un enganche, es decir, en consulta popular. Bueno, ahora sí que quede en la misma constitución que el dólar es la moneda oficial, ahí va a tener tremendo respaldo. Y estos temas de combatir el crimen organizado, modificar el artículo 5 de la constitución y el artículo 283 que es el sistema económico que ya no es viable. Esto de la economía social y solidaria fue una utopía. Lo único que trajo fue más espacio para el crimen organizado, para la corrupción a pretexto de una economía social y solidaria. Obras con sobreprecios e inversión pública, etc. Entonces, necesita ese liderazgo. El tiempo vuela, el tiempo corre. Entonces, el presidente de la república, si es que quiere realmente dejar un legado, ahí tiene esa oportunidad de hacerlo. agradecemos al economista Andrés Albuja, analista económico, quien ha dado su lectura, su visión y el panorama en torno a lo que se podría venir en este 2022. Que tenga un excelente lunes, Andrés. Buen día. Igualmente, muchas gracias. Éxitos a todos en este 2022. Gracias. Igualmente. Gracias. Gracias.